Hola y bienvenidos fans de la BiaGames, hoy estamos aquí en Nier Replicant, continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio empezamos, espera que se ve el cursor, en el anterior episodio empezamos esta aventura llevando a nuestro personaje Nier, el cual pues tiene sus movidas, tiene sus problemas y bueno, estamos con nuestra hermana Jorja vimos como esto se había ido de madre, había empezado con una historia muy distinta y ahora pues había tomado otro tono habían pasado miles de años y ahora estábamos en una tierra pues cambiada, donde todo es antiguo y tal pero bueno, la humanidad se fue a la mierda, nuestra hermana tiene la enfermedad de las runas y este libro, Grimoire Vice, es, ah, ¿cómo era? Liam O'Brien, el que hace del pícaro en Critical Role, lo sabía bueno, menos en Box Machina, así que continuamos, siempre le doy a la A en vez de a la B claro, todo el mundo ve un libro volando joder vale, hablan con él no parece tan raro ver al libro volador ah, cantas una canción sobre esto ¿el libro se quita para cambiar de lado? ah, el libro se quita para cambiar de lado si, se cambia de lado siempre le preguntamos a Popola siempre le preguntamos a Popola joder, debería no disparar a la gente random pasa algo eso de inmunes como mi espada veremos qué misterio veremos qué misterio tengo la lanza tengo la lanza, ¿no? vale, a ver si tengo la lanza y el disparo ese siempre le voy a dar a saltar ¿te han dicho que te pareces mucho a la chica de fuera? ahora que lo pienso se parecen un montón, ¿no? bueno, quizás te puedes ayudar ¿qué sabes de la canción que Devolo estaba cantando? espera, ¿es eso? ¿Grimoire Vice? ¿sabes Vice? finalmente alguien que aprecia la calidad cuando la vean sí, bueno la canción de los ancianos veamos pero no puede ser más antigua que la humanidad pero no puede ser más antigua que la humanidad cuando el gran libro negro noir brings calamity upon the world el libro branco Grimoire Vice will appear with his sealed verses he will then use them to vanquish Grimoire Noir and purge the calamity he wrought or so the legend goes what's a sealed verse no such records remain Así que no puedo decir por cierto Pero parecen que se parecen a alguna forma de mágica Qué raro, ¿no? Mágica... Eso es lo que... Eh... ¿Qué es? Entonces, la canción dice que Grimoire Weiss compró el mundo de esta calamidad, ¿verdad? Y lo hace usando estos versos abiertos Oh, ¿y crees que la cosa que he infusado en el shrine es una de estas versos abiertos? Exactamente, Weiss Con tu poder, podemos curar a Yonah Chicos, no estén demasiado emocionados Esto es solo una antigua legenda Hey, Weiss era solo una antigua legenda de ayer, pero aquí está Y si es real el resto debe ser también Es una lógica bastante Lo sé, que podemos ¿Sabemos de nada sobre las situaciones de este grimoire noir? Perdón, pero no hay nada sobre eso en cualquier de los registros Lo que puedo decir por cierto es que hay un montón de versos abiertos también, parece que las escuelas que luchas y estos versos son intrinsecamente Lógico Lógico Uy, jolín Con el mando, tú No hay nada sobre eso No hay nada sobre eso No creo que Pero... Bueno, es claro que no puedo hablar de esto así que... He oído que las escuelas están cerca de una ciudad llamada Olé Tengo... Tengo... dinero Y... Cuidado 1600 ¿Cuánto costaba el arma? Porque vendían un arma en la aldea Pero no recuerdo si... Si es... Mejor, peor o... A lo menos hablaste Me había salido de tareas Puse ahí por el menú Seguimos... Vais a la pista de mis redes para verlas Anda A ver, no, no hay ninguna de momento Tengo que decir Esa canción de los ancianos Es un número bastante pesante Tengo que ver por qué los predios se mantienen a través de las eones Sí, es una verdadera palo Espera... ¿Tienes ahora las palomitas? Lo cierto, esto vimos Ay, que me hago, verdad Que no podía nadar, puedo nadar cero Supongo que una mecánica de nadar era muy complicada Sí, estoy bien Te has perdido la salud Tienes que ser más cuidado ¿Ah, no se rompe? Que vi cajas que de esta casa si se rompían ¿Y cómo saber qué aldeanos te dan misiones? Anda, estás aquí Sí, te pareces un montón, Popula Sí Pero esa es una locura, Town ¿Tienes alguna idea de cuánto difícil eso va a ser? No importa Yo haría nada para Yona Te has tomado fácil hoy No te veo nada aquí en este momento de día Te has tomado fácil hoy Ah, vale ¿Puedo elegir con quién hablar? Pues yo le he hablado con la del medio La del medio no me deja No sale Está en algún idioma de verdad, ¿no verdad? Bien 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 Te hay que vender armas Ah, pero vale Un putísimo huevo, tío Vale Vale Vale, no hay mana infinito O sea, el mana es lo que... O sea, se va rellenando Por ejemplo, esto consume un montón Hostia Ah, pensaba que estaban muertos los cerdos, tú Si nos turnamos esta plaza en un campo Podemos... Pensaba que estaban cagados los cerdos Eh Ah, vale ¿Qué me ha dicho? Ah, un libro Vale, vale ¿Los libros son lore? ¿O es algo... O no es nada? Y dar palabras ¿Están aquí los libros? Ni idea Ni idea ¿Puedes salvar a Yonavice? De verdad, tal vez que puedas salvar el mundo ¿Puedo, tal vez? No me parece ¿Puedo, tal vez que no? No me parece 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 Pero son los libros de vida ¿Qué es lo que te ha visto? O sea, con magia Más que coste de PM2% No tengo una palabra Podría tener que mejorar Mejorar armas y hechizos ¿Puedo usar las palabras que les tiene que resonar como armas y hechizos de pestaña? Ah, mira, y me ha dado la palabra, literalmente Vale, esto lo hemos visto Esto es Grimo Arboas Palabras No, era ahí, ¿no? Esto no está aquí, entonces Tiene que ser aquí Correcido de palabras, 0% Vista de palabras Lug Magia de costa de pb, menos 2% Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Y tal magia? Cambiarla, pero yo que sé Exposición oscura Ah, ahí Lug Vale, entonces ahora Exposición oscura tiene Menos 2% de pb Vale Una chorrada en realidad 2% bastante m, pero bueno Menos de una piedra Ah, mira, la hice ¿No? ¿La ha dicho? Me pareció que decía la palabra O sea que se veía lo mismo que se había oído Dabeo ¿Esto es un toro? Es un jabato Hostia, es un puto triceratops ¡Ey! ¡Es un hielo borde! ¿Tienes la habilidad de apuntar una de esas? No sé Se veía bastante fuerte ¡Ah! Insta kill Insta kill Wow He perdido la palabra, puede ser No esperaba Que me ejecutara Hostia Pobrecita A kindling after all You really should treat omnipotent magical beings with more respect ¿Tienes que trajas? ¿Tienes que trajas? ¿Tienes que trajes? Vale, ya me la debió dar Creo que no voy a ir a por el jabalí, eh Me da mucho miedo Qué mal rollo que hable el libro, ¿sabes? Que diga palabras No sabe por aquí qué hay Mira, hay algo Derecho real Mira el de hierro Cosas muy genéricas, ¿no? RPG Fantasy Generator Realmente, ¿sabes una cosa que me molaría mucho? Que no, porque no Pero, o sea, que no va a pasar Pero molaría que la... O sea, que sería un concepto guay, ¿no? Que pasara de verdad Que es que la humanidad se extinguiera Y hubiera otra civilización que llegara detrás de... Detrás de la nuestra Y vieran los restos, súper... O sea, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Vieran los restos y no entendieran Algunas construcciones, otras supondrían que es un puente Pero... y tal Estaría guapo, en realidad Bueno, vamos a pensar que el jabalí me da miedo Me da miedito El jabalí, la verdad O sea, si me equivoco un esquive me mata Póntate bien, ¿eh? No sé Ver esto y decir... Es la civilización de los antiguos No lo entendemos Hasta el cabo Que tu ciencia no llegue hasta allá ¿Listo? Parece que ser desierto ¿Puedo descansar aquí o algo? ¿Qué pasa? ¿O contra? ¿Qué pasa? ¿Esto es lore o algo? Es como una... Como una caserón y tal Y si hay un ramo de... No puedes coger ni nada, ¿no? Esto debe tener todo el lore, ¿eh? Pero no... no lo... No sé Moldavita No sé Ese sitio tiene que ser como El núcleo central de una trama Pero... Ah, mira un guardado Ah, vale No es la misma canción que antes Bueno, así me caeré cansando, ¿eh? Porque son súper repetitivas Hostia Hay que ir Tiene pinta, ¿no? O sea, el final Bueno, no Esto tiene que ser post... Post-apocalipsis Esto no puede ser pre-parece Oro Oro Esto me refiero Parecen como casas Parecen cápsulas, ¿eh? Oye Pa Armas Pero ataque más 2% Mira, y la hice ¿Cómo era esto? Grimor Vas Editar palabras Armas O sea, podemos dar a la propia... Pa ¿Esto se puede quitar luego? Si quiero, lo puedo quitar Si quiero, lo puedo quitar O sea, con 2% Pues como que nada, ¿no? O sea, parece casi una burla Ah, ¿no se puede bajar? ¿En serio? Ah, vale Si que se puede ¿Si hay? ¿Qué mal rollo, no? Me refiero, tenéis a esto a 20 metros de casa ¿Conocéis a esta gente? Ay, no Ay, no, no, yo Es que sea tan tridimensional Me lía Esto es que hay aquí Me gustan los pam-pam-pam Hostia Absorber sangre ¿Qué? Podría más que va a ser por ciento Ay Bate de metal dentado Es un arma Ah, no Joder, qué rápido ha sido, ¿no? ¿Ves? Pues habéis llegado al 6% Kaine Como Kaine Kaine es la La buena La chica esta Ah, pues que me den por culo Ah, ¿en serio? Nada Hay cosas, tío De hecho De hecho, las hay aquí Joder Lleguen antes de que te falles Mal rollete, ¿eh? Pero bueno, va a llegar Llego No, ¿verdad? Estaría bien llegar Pero no No, pero llegué Pues sí El Gremor Vice Es el Gremor Vice Es el Liam O'Brien Creo que es Se llama Que es el que hace No me acuerdo el nombre del personaje Pero es el que hace Del pícaro Que tiene la hermana cazadora A ver si no me mato Que es muy rápido Que vayamos con Popo La dice ¿Otra vez? Aquí es cuando la gente hace esto Para ir ligerísimamente más rápido Bueno, hay viaje rápido en este juego Sencillamente no lo hay Lo de las palabras Solo es un 2% Aquí habrá algo ahora En algún momento ¿Eh? Oh No, solo lo mira Ah, hay algo Es un dibujo Es un dibujo Ah, las plantas estas Ah, esta es la Cainé, se llama Ah, esta es la ¿Por qué es esa señora En su vestido? Me miedo Que tenemos Muchos problemas Que se sienten Ay, ay, ay Espera ¿Es ella una cazadora? Uh, que nos pegamos Oh Ah, se murió ¿Por qué nos pegamos? Joder, señora No, esto Tengo entendido que estaba Como hipersexualizada Por un motivo Es parte de la historia Ya veremos Hostia ¿Por qué nos pegamos ¿Por qué nos pegamos La chica Tiene la magia Ah ¡Ah! ¡Oye! ¡Ay! ¡Hostia! Mal momento para que se pare el mando ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¡Suscríbete a mi camino! ¡Eres mío! ¡Eres mío, tío idiotas! Parece que nosotros no somos el enfoque de la espalda de nuestra espalda. ¡No es así! ¡Soscríbete al camino de la espalda! ¡Habla de vuelta hasta que tengamos la oportunidad de llegar a llegar! ¡No, hostia! Ah, son shades. ¿Y estos tienen shades también? No sé si también me gustaba. No es tan grande. La escala es como nada que ha habido antes. ¿Dónde vas? ¡Mir! 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 Es un tiburón. A tu casa. Mi cabeza es tiburón, sí. ¡Au! Me ha matado. Por eso te va a acompañar Porque le vas a decir que puedes curar Su enfermedad No, 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 no Las simbolas desaparecen Esa humana? Esta persona ha sido posesada por una sombra. Ella no existe como completamente humana ni otra persona. Me siento mal por tratar a ella como una de esas cosas. Tenemos que ayudarla. El principio va a lanzar, la verdad. Mi nombre es Kaine. Ah, el nombre que escuchamos en los pueblos. Mira, nada bueno va a suceder si mantienes conmigo. Así que haz lo que dije y vas. Ya te perdas, ¿no? Ya te perdas, ¿no? Oh, y una otra cosa. Ese monstruo de ahí, es mío. Estás fuera de la mierda. Ya te vale. Una mitad humana y una gana gigante. Ella es un poco hermosa, pero es realmente intensa. Intensita. Como palabra real. Muy edgy. ¿Y ahora qué? ¿Cómo está Jona? Ah, bueno, claro, sí. Vamos a ver cómo está. Mierda, le he dado arriba en el último momento. Le he dado sin querer, ¿eh? Soy idiota. Pero puedo ir a ver dónde está Jona, ¿no? Quiero decir, no me vas a mandar qué hacer. O sea, el disparo seguro que lo quiero, pero la lanza cambiarlo por lo otro. Definitivamente todo no lo puedes tener. O sea, a mí esto me gusta. Hay, no. ¡Jolín! ¡Pobrecitas! Vais, no ataques a las ovejas. Maldito seas. Bueno, no, Grim War Vice, hay que decirlo entero Si no se enfada Recordemos que en la versión americana De este juego, Nier era un Era el Padre, ¿no? Era el padre de la chiquilla En vez de la Del hermano Y no era un chico anime, era un hombre Un hombre más heroico, más hecho para El estilo Americano, iba a decir Vamos a ver cómo está Nuestra hermana Aunque haya dicho una cosa, voy a hacer la otra Que no me fío Que en cualquier momento va a desaparecer y voy a tener que ir a buscarla Y todo mal Eh, ahora está ahí 500 de oro Claro Ah, sí Ah, vale, no hace falta mantener el gatillo para correr Eso me mola Esa es una vez y ya está Nadie me ha dado misiones secundarias, eh De esas que le dicen Yo tampoco he hablado con nadie Tampoco sé si hace falta Apierto a las armas para el finaleo o algo así No sé si es como el Drakengard ¿Qué tipo de medicina? Es para Yona No sé si La dolor es Está Siendo muy malo Tampoco sé si Bueno, supongo que podemos probar un bambino del shaman ¿Qué es eso? Es un bambino que encontró al Bar향o Nuestro corazón Construye un químico que supiera Me he perdido el dolor de la zona, incluso con la más fuerte. Eso suena perfecto. ¿Cómo llegué? Puedes encontrar el mar del mar del norte. Los sombras se han encontrado recientemente, pero... Así que, por favor. Ah, bien. Solo el hombre que necesitaba. ¿Puedes agarrar dos herbes medicinales de los plains norteamericanos para mí? He estado cansada de tiempo y necesito un boost. A mí, pues sí que me ha dado una misión. Ah, se las puedo dar ya. Casi las tengo. Bueno, está bien completar una misión así de gratis. Y creo que ya tengo dinero suficiente para... Sí, para comprarme el arma aquella. La que varía 2.400. Vamos a pillárnosla. El sur está... Ah, vale. Por allá. Pasando el... Mira, pasando la aldea. Perfecto. Perfecto. No sé a qué hora empiezo a jugar. ¿Sobre las cuatro? Un poco antes. Como ya no puedo ver cuánto tiempo llevo. Ah, vale. Esta gente es la que me va a dar misiones. Hostia. Venga, va. Vamos a ver por el jabalíba. Ay, pues es que está al norte. Qué pereza. O sea, está lejos. Ya tengo dos piezas de carnero. ¿No? Ah, vale. No, no tengo carnero. Tengo oveja. Es otro. Tengo dos piezas de carnero y traigo una olla. ¿En serio? Estos pocos son muy inteligentes. Sí, son pequeños pequeños. En cualquier caso, solo... Vale. Esto sí que es una tienda. Esto es una tienda. O sea, el bocadillo es... El bocadillo así es la... La misión. El pincho es que te van a decir una movida. Y el... Y esto es tienda. Bienvenido. Vale, esta, ¿no? Venga, dame una, va. Gracias por tu... Vale, eh. 123. Máser 20% de poder mágico. Ligera. ¿Dónde escondéis los huevos? Tiene con toda la pinta que eso se abre, ¿verdad? Hay un muro invisible. ¿Dónde escondéis los huevos? ¿Tú lo sabes? Alguien tiene que saberlo A ver si alguien sabe algo No parece Bueno, eh ¿Tú lo que necesitas? Necesito tres bolsas de tulip ¿Tienes que preguntarán para manejar las tiendas de compra? No creo que estas tiendas ¿Tú buscáis los huevos? ¿Tú buscáis los huevos? ¿Tú buscáis uno de los huevos? Eso realmente no lo bajará Hay huevos en todos lados Yona y yo sobrevivimos con los huevos que gané de estos huevos En la zona de sombra Si es de zona de sombra es porque sabe dónde está el desgraciado este Si me cargo a todas las gallinas, ¿qué pasa? ¿Por aquí? ¿Cómo están aquí las gallinas? Ahí se voy a matar a una sin querer Por ahí habéis ganado Malditos cocoricos Por ahí habéis ganado No tengo mapa Esto es ternero, ¿no? ¡Hostia! Me lo he diseñado, eh Venado Qué paliza me ha dado Hostia Ya no, si ya Ah, que me muero Sol La recuperación de EPM es 2% Nada, hombre Nada, hombre Un arma Espada de una mano al cemento lunar Tiene que hacer mucho Es peor Es que esta le ha comprado, ¿sabes? Tranquilos, eh Tranquilitos Tranquilitos ¿Qué me persigue para pegarme? ¿Qué me quiere pegar? Ahora, buenas tardes Sí que están pegadas las aldeas, ¿no? ¡Oye! ¡Oye! Es que no tengo el mapa ¿El mapa lo vendían en algún lado? ¡Ah! Creo que lo vendían en la aldea ¿Qué es eso ahí? ¡Ay! Una puta araña Qué asco Pero no No es aquí No es aquí ¡Ah! Veneno Vamos a tratar que después de ingerir Me miento No es aquí ni de coña ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ah ¡Ah! ¡Uh! ¡Que me muero! Vamos a simplemente suponer Que no es por aquí Ahora ¡Oh! 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 ¿Esta es una muerta? Ah, no, está de arriba Bueno, no puedo entrar, así que No parece que haya nada Este sitio es muy turbio, me voy Me ve aquí que está todo el color verde Cambia el color Un montón además Para, 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 para Ah, vale La flecha verde negra es como para entrar en un sitio A la vuelta, como tendré que volver Pasaré por la mansión y vemos a ver si puedo entrar ¡Olé! ¡Jolín! ¿Cómo cambia? Mira cómo está Grecia, tú Porque hay molinos de viento funcionales Eso debería estar, o sea, oxidadísimo Eso no debería poder funcionar ¡Risa no para medir! ¡Ah! ¡Ahoraasko estaba fires! Parece una ventana гляja recogida a estos viejos jacos ¿ przyrisiias When хорош ¿En qué si... si vuelve hoy? ¿Eso es el día? No puedo dejar que la luz de la luz permanece en oscura. No creo que tendremos mucho de suerte en preguntar sobre el círculo de un fish shaman. ¿Eso es lo que vamos a hacer? No sé lo que se ve. Así que, si tienes una mejor idea, estoy en todos los ojos. Quizás podríamos intentar preguntar a algunas de las personas de la ciudad por consejos. ¿Fuerza para mí? Por lo tanto, podríamos encontrar un lugar que los vende. Me estaría guapo. Una ciudad de Port Town como esta es una real jewel. Hay un oficio de posto en el centro de la ciudad que maneja enviar letras y paquets de todo el mundo. También tenemos muchos de los fish, que están en bastante alta demanda. Muchos de mujeres, también. Pero... no son tan propios. Eso no es bueno, ¿verdad? Esta ciudad es mejor que la mayoría, ¿sabes? Tenemos nuestros compañeros de negocio. Me prometo a mi hermano que llegara a visitar, pero ahora no se va a dejar la casa. Dice que sus dedos se vuelven negros o algo... Perdón. ¿Un pez chaman? Creo que los venden a vender en el pez. Pero hey, desde que estás aquí... Hombre, pues no. Gracias por tu negocio. ¿Cuál es la pescadería? ¿Cuál es la pescadería? ¿Dónde está ese marido de mi hermano? ¿Sí? Un pez chaman. Voy a intentar preguntar al viejo hombre por la clave. Si alguien lo sabe, será él. Ah. Uno al pescadero, otro al hombre anciano. ¡Ay, no voy a llegar! Menos mal que la corriente siempre te arrastra, ¿eh? Si no, tendríamos un verdadero problema. Me odio preguntar, pero... No puedes nadar. No digas a Yonah, ¿vale? Está vivo. Está muerto esto, ¿verdad? Está vivo. O sea, está vivo, pero no se puede atacar. ¿Eh? ¿Shamanfish? Ah, claro, claro. Están un cincón. Prácticamente salen en el neto que hacen. Pero no lo haré para ti. Voy a tomar este polvo y voy a ir al mismo tiempo. Oh, y no puedes encontrarlos aquí, en la pierna. Vas a poner tu línea en la gran pared en la parte del norte de la ciudad. ¿Cómo pescas? ¿Es una pregunta seriosa? Tienes que mover tu cuerpo fuera de donde va el pecho. ¿De acuerdo? Aquí. Déjame darte una guía mientras estoy en la parte del norte. El pecho es un test de voluntad entre hombre y esposo. Nunca me dañen la lucha. Qué bien. Vamos a ir a esa pared que mencionó el pecho. ¡Bienvenido! Estoy preocupada de... Ah, qué bien. ¿Y la de armas? Esta. Dieciséis mil. Ah, esa es de bestias. Esa es la que vende el otro. Quiero ver si hay alguien que venda... El mapa. Ahí, ¿ves? Ah, no tengo pasta. Espero ver. Eh... Joder, pregunta tonta cómo se va ahí. No. Esto no es un juego. Habla solo si quieres. Pescargo. Me parezca. Pesca en la pantalla. Pulsar B para elegir el cebo. Empezar a pescar. Vamos a mover la caña. Pulsar B para coger el careto. Luego muere Tann. En la posición opuesta. Pulsar B para reducir su punto de vía. Manera cero. Lo salgas automáticamente. Es imposible pescar una playa así, eh. Vale, ahora. Vale, ahora. Joder, qué fácil. Joder. En serio, hay un... Puto mí de juego de pesca, tío. No, yo no me gusta, eh. Nunca. No os veo ningún tipo de... Uy. Está bien por él. A ver, un intento más, va. Va, la playa en realidad. Una sensación muy de paz. No, pues es que a veces no... Ah, vale, vale. Vale, que se va lejos. Que se va lejos. Cuando se va lejos le puedes tirar... Puedes tirar hacia ti. Vale, vale. No sabía eso. Pues tira una tarde entera aquí, si quieres. Ah. Estoy tan cansada. Uy. A ver, ¿qué quiere usted, señora? Bueno. Usted dirá que ha llamado mi atención. ¡Ah! ¡Pero bueno! No, no es que no. 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 Sí, no. 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 No ignoras. Las personas como esa mejor están dejadas a sus propios dispositivos. ¿Qué pasa? ¿Tiene todo bien? Mi enfermedad se ha vuelto. Debe haber sido el shock de ver este libro rudo y llorando. ¿Rudo? ¿Ll libro? Voy a ver aquí, señora. Voy a ayudarte a saber. ¡Tú! 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 ¡Oh! ¡Qué terrible cosa que eres! ¿Por qué, tú insolente crón? ¡¿Cómo se puede que me vayas a vestir como un papel común? ¡Vice! ¡No se puede! ¡Tú! ¿Tú! 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 ¡Tú! 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 ¡Joder! 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 O te has portado bien con la vida o a los 40 en doble salto y hasta fuera! ¡Joder! 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 ¿Has dicho que nos ayudó a venir aquí y revisar nuestra mailsa? Oh, ¿me dices la luz de la luz, señora? Lo mismo. Ahora, ¿puedes, por favor, entregar sus carteles y silenciar sus agujeros? Desculpe, pero me asesiné mi pierna. No estaré entregando nada por un tiempo. Oh, eso es demasiado. Quizás podamos... Una pierna, pierna. ¿Qué es lo de tu adorado de postman? No hay un adorado de postman, ni el aire, ni los monstruos de la noche, que van a mantenerse de... Hey, si tu pierda, lo vendremos solo para ti. Oh, eso sería una gran ayuda. Solo cuidado, ¿vale? Esa señora tiene un poco de tempero. No lo digo. Oh, sabes, desde que estás aquí... ¿Qué es lo que ahora? Ahora... Estás de la ciudad de Popola, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes? ¿Huh? Bueno, estás vestido diferente, y solo tienes un cierto... ...guienes... En cualquier modo... ¿Me interesa tomar esta letra para volver? No, alguien me había pedido algo de este sitio. Podemos tomar el adorado de postman. Alguien me había pedido una misión de pillar algo aquí. Uy, ¿y esto? Ah, hay que... ah ah pero creo que i'm thinking no sé qué hay que hacer pero suena típico puzzle me sabe basada con estar aquí pero bueno porque desde aquí puedo saltar o algo no hasta aquí no puedo traerla no sé por qué supuesto no sé no no parece nada no pero había una a ver a una misión misión es que no se pueden completar no pero claro a ver sin completar cocina la abuela es el carnero tres bulbos de tulipán decía costera vale tres bulbos de tulipán tendré pasta para pillar eso es que voy muy sin paz voy muy vacío por el tulipán ah sin problema gracias por tu negocio no por ahí no vaya conocida la señora eh uy no está se vio el faro no escucho a la crona estoy seguro que lo haría si estuviera aquí se llama la madera de la madera de la madera ¿verdad? bueno vamos a ver la madera de la madera ayer pillé un mosquito picándome en mitad del proceso lo ejecuté pero el daño estaba hecho ya tengo el granito en el dedo meñique de la mano perdón hola a quién tendrá por aquí anda qué bien es el faro más tremendamente absurdo que he visto nunca hombre no es tan malo para la señora supongo que para vivir es un tonto infierno que para vivir es un tonto infierno que para vivir es un tonto infierno esto es de alguien muy adoro a mí bueno supongo que debería darte algo para tus problemas mil de oro mil de oro ah bastante bien ole le robé una poción señora evítelo si puede no he leído la carta porque me he imaginado o es algo que que podría haber pasado que si la lees a lo mejor lo te dice la has leído así que no la he no la he leído no la he abierto bueno me ha salto a mil de pasta ¿sabes? que quiere decir me voy a comprar los mapas son 500 y 500 así que mira vale hacemos eso y ya lo dejamos quiero comprar los dos mapas en este juego lo de los finales ya está distinto o sea tienes que pasarte el juego varias veces para para conseguirlos todos me ha aparecido costera y me ha aparecido en el sur me ha aparecido costera y me ha aparecido en el sur me ha aparecido costera espero verlo de nuevo ah por qué me gusta el de ciudad costera tampoco hacía tanta falta pero me gustan los mapas buen momento para decírmelo bien está supongo ya tenemos esto también pues entra en la mansión es que me da miedo es que me da miedo ya está hostia este me ha salido de la nada es el boss con el que antes enfrento el nier del en el primer en el en aquella misión en la del principio en la del pasado me ha dado hostia de un golpe tú porque todo me mata de un golpe joder joder que barbaridad tú se tengo la vida a tope eh se puede pasar del bicho este pero yo que sé hay objetos random en sitios aleatorios no sé vamos a pasar de él eh porque juego él no le he quitado nada tampoco puedo hacer una cosa puedo bueno es que puedo venirme aquí guardar y luego meterme por ahí se hace un guardado se ha guardado de por si te matan ya vuelvo a meterme a ver si a ver si puedo operarme contra él que me va a reventar quiero decir se me ha dado un golpe no estoy para hacerme una nojita este juego eh bueno ah incluso con los proyectiles bueno olvídate o sea no sé claramente no tengo el nivel para reventar a este señor ah un intento va solo uno más hostia está matando a los pajaritos los también luego los ¿Qué tal muy bógo? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Le había dado justo Es muy sencillo, pero tío Que sea solo un golpe y que tenga tanta vida No lo pone fácil O sea, es sencillo porque tiene Porque los patrones es ridículo Joder, hay que intentarlo, va, una vez más Último intento, ¿eh? ¡Ay, no! Me equivoqué Esto no ha valido, ¿eh? Es que quiero matarlo Esto no ha valido Me ha tirado el ataque en el momento Que yo hacía lo otro Este no ha valido, este no ha valido ¡Ah! ¡Oh, vale! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No! Segunda vez Es fácil, tío Pero si cargo la magia Tengo que cargar la magia Después de que el ataque O sea que es larguísimo, tío El combate Porque tiene un montón de vida ¡Joy! ¡Ah, vale! Cualquier golpe de estos te mata Hay que echar la magia El disparo Me va a pasar de él Es que si no, no puedo Muy complicado Vamos a entregarle el pez queñina a la otra Lo intenté Pero fracasé ¿Hay huevos por aquí? No Qué buena Todas las misiones que pueda cumplir Y con algún lugar oscuro Pero lugar oscuro ¿Cuál? Eh ¿Max? Disculple, no lo sé a Max ¿A que tiene en directo ahora de Leviarrón? Oh, entiendo ¿Has idea de dónde Ash? Pobre hombre, se emociona por su perrito. La hija de la jaquina es como se las oye. ¿Quién tenía misiones para mí? Hola. ¿Quieres dejar una chica comprarle una bebida? No estoy suficiente para beber, Devola. También, ¿no es mañana? Ha! Cuando el sol nunca se abre, ¿qué diferencia hace? Tres personas. Cuatro contadas. Son hermanas o algo, ¿ves? Ah, espérate. No. Pero no puedo hablar con esta. Ah, vale. Ah, ha habido un momento. Ahí. ¡Ah, no! Ahí. No sé si lo voy a tener todo. ¿Lo tengo? A ver. Sí, ole. Mezclando. Desde que ya has sido así una ayuda, ¿puedes darlo a mi mamá? Ella está en la casa de la biblioteca. Ok, le traeré a ella lo pronto que pueda. ¿Qué tal? Hey, Devola, ¿puedo preguntarte un favorito? ¿Puedes preguntarte a mí para un favorito? Bueno, ahora escuché todo. ¿Qué tal? Escuché que tú y Popola cantamos en la taverna. Nunca tuvimos la oportunidad de escucharlo, así que... Espera. ¿Quieres escuchar a nosotros cantar? Ha! Popola ha habido en este momento, así que... He habido con ella siempre. Pero, hey... Si ella está por eso, estoy dispuesto. Hmm... ¿Cuál trabajo debería darte primero? Hey, el gatekeeper necesita algún tipo de mensaje entregado. El maldito no le da su poste. Entonces, ¿puedes ayudarlo? He escribido el lugar del cliente en tu mapa. Vale. Sí, vale, bien. Me ha quedado claro. ¿Hay realmente nada que pueda curar el escrozo negro? No medicina en los trabajos del hombre puede esperar a estar contra él. He comprado tus pulpas de tulip. Gracias. Aquí está el dinero. Ah, bien. Me costó... Como... Doscientos. Me ha dado doscientos. Puedes usar tu terreno. Cultiva plantas. Semillas terrenales que se encuentras junto a la casa de Nier. Para plantar semillas. Con el tipo de calciedad es como el que hay en flores. Frutas y verdes que puedo cosechar. ¿Tienes otra? Tres sacos. Tres sacos. Vale. O sea, no son misiones como tal. Otro que tal. ¿Qué dices? ¿Cómo van a... ¿Cómo van a dejar... ¿Cómo van a dejar ahí las... Los huevos? ¿No tiene ningún sentido eso? ¿No tiene ningún sentido lo que me acabas de decir? Hey. ¿Tienes tiempo para tomar este parcelo a la ARI? Mi amigo me ayudó y quiero darle algo especial. Claro. Oh. Y esto es realmente frágil. Así que tienes que tener cuidado. No. Típico. Hey. ¿Puedo pedirle un favor? Estoy actualmente en cargo. Y necesito a alguien que enviarme un mensaje para mí. Ah. Eso te iba a decir. Ah. Eso te iba a decir. Crap. Eso no suena bien. Estoy muy desgraciada. Pero... Sí. Pensaba que eso podría suceder. Debería haberle al hombre un buen... Vale. Vamos a hacer... Ah. No debería. Quiero decir... Nido de Águila está puto lejos. No debería hacer esto ahora. Lo haremos en otro momento. Ya lo haremos. Lo haremos luego. Antes de que me dé el... Vas a hablar con... Con... Con Popolaía. ¿El terreno es este? Bueno... No hay ningún punto en terminar la entrega ahora. Vamos a volver y me disculpen. Sí, creo que. Vamos a plantar tomates. Lo he hecho de que puede subir el campo. Es el pdf tirante. El riego. La frecuencia de riego. Afecta las plantas de cada periodo de crecimiento. Así que hay que tener regal. Un poco durante el largo periodo. Está movida. ¿Pero puedo regar? Pero no tengo agua. Ah, vale. La sacas de nada. A ningún lado. Bien está Vamos a regar Un poco lo que hay por aquí Y otra cosa Una gallina Las misiones Las haré fuera de cámara Porque si no Es que me va a morir Voy a darle esto a la señora Dos mil pastas La abuela de la tabernera Dos mil de oro Como ya Nada mal Vale vamos a darle esto a Yona y ya Olé Voy No hay ciclo día y noche en el juego Vais también ha estado preocupado por ti. ¿De verdad? Awww, gracias Vaisi. Parece que impudencia es la fruta de este árbol de familia. De todas formas, necesito hablar con Popla. Estás aquí y tengas un descanso, ¿vale? Bien. Hey, pensaba que intentaba hacer una cocina para ti. ¿Tienes algo de veneno o de huesa? ¿Cocina? Ah, estaba intentando aprender. No sé si tengo trigo. No, pues tengo venado porque lo he matado, pero no tengo trigo. Bueno, pues lo vas a dejar aquí, creo yo, ¿eh? Y otro día, y otro día más. ¡Hala! ¿Pero tú que sabes? Se cocina bien o mal. Ahora. Pues nada, próximamente más. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!